¿Qué mirada tenés sobre los medios chiquitos? Fundamental, he escrito sobre ello y hay muchos estudios que la prensa local es una de las claves para luchar contra la desinformación. De hecho, escribí un artículo hace tiempo en El País, que lo podéis encontrar en El País de España, como los medios locales como motor contra la desinformación. Alguien ha dicho que si en Estados Unidos no hubieran desaparecido muchos de los medios locales, el trumpismo no hubiera tenido el desarrollo que ha tenido. Y son fundamentales para el control de la desinformación, pero no solo para el control de la transparencia gubernamental. Es decir, la prensa local es parte de los pilares democráticos, y lo digo en este foro, creo, tan importante. Son parte fundamental del futuro de las democracias. Tan importante el New York Times, evidentemente, creo que a nivel local, y por eso es muy importante desarrollar modelos digitales adaptados a este nuevo ecosistema.